El día de hoy les voy a hablar hasta de la fe de los niños Tener fe como la fe de un niño Jesucristo lo dijo de esta manera en Mateo 18 versículo 3 Les aseguro que a menos que ustedes cambien Ahí está el detalle verdad Al menos de que ustedes cambien y se vuelvan como niños No entrarán en el reino de los cielos Ahí son palabras de un fin ¡Esto es lo que es eso! 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 ¡Gracias!